¡Qué rico compartir contigo este segmento! ¡Ay, pero a mí me encanta! Porque sé que te gustan los accesorios como a mí. ¡Ay, sí! El colguije. Yo me cuelgo el molcajete y la licuadora si tengo que hacerlo. Así es. Bueno, pues fíjate que hoy nuestra asesora de modas, Maggie Jiménez, nos trae algunas propuestas de accesorios que podemos usar las mujeres de 40 o más. ¡O más! Entonces tú eres como... 40 o más. ¡Perfecto! ¡Venga, Maggie! ¡Vamos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Les platico que entre los 40 y 50 años las mujeres desarrollamos un sentido del estilo, ya que con el paso de los años aprendemos a conocer nuestro cuerpo perfectamente. Pero a veces lucir bellas y elegantes requiere más que una buena elección de ropa. Los accesorios creen acentos y complementan cualquier look. Pero cuidado, una mala elección en este sentido puede marcar la diferencia y nos puede sumar años. Hoy te diré cuáles son esos accesorios que más te favorecen después de que hayas cumplido los 40. Evita los aretes pesados o muy cargados. Este tipo de aretes harán que la tensión se enfoque en el envejecimiento de la piel de los lóbulos de las orejas y el cuello. Opta por aretes más pequeños y menos pesados. Recuerda que los aretes no tienen que convertirse en una pieza central de tu vestuario. Los sets de joyas en donde usas anillo, pulsera y el collar del mismo diseño ya no están de moda. Elige diseños diferentes pero que combinen entre sí para manos y cuellos. Con las perlas hay que tener mucho cuidado. No está mal usarlas, pero cuanto más simple sea el accesorio, mejor. Un buen ejemplo sería un collar largo con perlas usado con una blusa en colores sólidos. Las perlas muy grandes nos envejecen, así que cuando vayas a usarlas que sean pequeñas y discretas. Elige accesorios en color dorado. El dorado es el color de la belleza y la confianza. Es muy fácil de combinar y lo puedes usar prácticamente con cualquier look, ya sea de día o de noche. Usar accesorios en este color te restará años y le dará luz a tu rostro. Y por último, los sombreros. El sombrero es el accesorio que nunca pasa de moda y que puede convertirse en gran aliado con el paso de los años. Si tienes más de 40 años, usa sombreros de diseño clásico pero con un toque divertido. Un sombrero te hará sentir elegante y sofisticada y al mismo tiempo te protegerá de los rayos del sol. Cuando vayas a elegir un sombrero, ten en cuenta lo siguiente. Entre más alargada sea tu cara, más larga debe ser el ala del sombrero. Si tu cara es pequeña y redonda, usa sombreros de ala corta. Bueno, pues espero que te hayan gustado estos sencillos consejos que le darán un giro fresco y juvenil a tu guardarropa sin perder la elegancia y tu sello personal. Recuerda que con una buena actitud la moda siempre estará a tu favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias a mí, Maggie, por esos consejos. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me encantan los aretotes así grandotes. Hay momentos que creo que se ven muy bonitos cuando quieres, no sé, cuando el vestido es demasiado sencillo quizá y se ve... Pero a ti te quedan muy bien. Así que a mí, aunque no me queden, yo me los cuelgo. Así que nada más veo al espejo porque el espejo es un buen consejero. Pero ¿sabes qué? Los sombreros. Yo no me puedo poner sombrero porque parezco champiñón, parezco un hongo. Por Dios. Chaparrita y con el sombrerón. Y a mí me encantan los sombreros, fíjate también. Pero eres placa, joven y alta. Loco te acostumbras. O sea, yo creo que esa es cosa tuya porque te suena que te va a ver preciosa. Oye, no, pero los accesorios pueden levantar un vestido, cualquier cosa sencilla en algo. Así que gracias. Uy, ahí vamos. Uy, ahí vamos.